Bueno, ahora todos sabemos ya quiénes son los elegidos por parte de la directiva para contentar a Xavi y cumplimentar de alguna manera, reforzar una plantilla que se ha visto bastante debilitada por muchos factores, entre ellos las lesiones y también la pronta retirada del Kun Agüero. Pero una plantilla que en breves, si todo va como de momento transcurre, se reforzará con dos futbolistas, dos elegidos, Edinson Cavani y Ferran Torres, los dos futbolistas que quiere Xavi. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Ayer en la radio os informábamos de ultimísima hora y primicia absoluta, pues de ese movimiento por el tema de Cavani, un Cavani que las últimas semanas se había dado por descartado, pero que pues en estas últimas semanas, por todo lo contrario a esa información, se ha trabajado durísimo para que el uruguayo pudiese llegar. Falta un escollo, evidentemente el más grande, el Manchester United, no quiere dejarle ir así por así por las bravas. Y si rescinde contrato, evidentemente pues le pediría al Barça un tipo de penalización, algo que el Barça pues no se plantea. Eso sí, el acuerdo Barça-Cavani está totalmente cerrado. Un Cavani que finalmente, según se dice, firmaría por un año y medio al final, no solamente por esos seis meses y que luego se intentaría arreglar pues con Boca debido a las buenas relaciones para que el uruguayo acabase en el equipo argentino. Un equipo argentino que ha visto como tras su trabajo de prácticamente un año y los guiños constantes de Cavani a Boca Juniors, pues a última hora el Barça se lo ha arrebatado. Cavani parece que tenía bastante madurada la idea de ir a Argentina a jugar, sobre todo a la bombonera y finalmente pues al Barça se lo ha robado al equipo que disputó, bueno pues que vistió la camiseta Diego Armando Maradona. Lo confirmaron así también ayer, poco después de que lo dijéramos en la radio, periodistas argentinos que contaban la noticia diciendo, pues evidentemente que desde Boca descartaban totalmente la llegada de Cavani porque los últimos intentos de acercarse a su entorno les habían dicho textualmente, en enero nos enrolamos en el Barça, ¿no? Un delantero uruguayo, como siempre decimos, que no ha perdido olfato goleador, que tiene la pólvora muy, 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 todavía muy potente y que puede pues solucionar muchos de los problemas de sequía que tiene el Barça, ¿no? Gran lanzador de faltas, gran lanzador de penaltis, jugador que va muy bien al espacio, también juega muy bien con los pies en balón corto, o sea, es el típico delantero pues que evidentemente es top mundial, no vamos aquí a descubrirlo. Es cierto que llegaría con una edad similar a la que se ha tenido que retirar el Kun Agüero, pero todo el mundo habla maravillas de sus condiciones físicas. El Barça, eso sí, va a hacerle una revisión exhaustiva debido a que ha tenido una grave lesión de tendón de Aquiles y pues a eso no quiere que le acarree problemas en el futuro del Barça. Y pendiente de esa revisión y sobre todo exhaustivamente el tendón de Aquiles, pues se hará esa contratación definitiva o no del uruguayo. Un Cavani que vendrá cobrando bastante menos de lo que cobra en el United, pero que al final pues menudo, menudo punto de oro en tu carrera, ¿no? Un Cavani que de Nápoles, PSG, Manchester United y ahora Barça con opciones de acabar en el Boca de aquí un año, pues imagínate, ¿no? Vaya carrerón, vaya carrerón el del uruguayo que viene con muy buenas cifras goleadoras y como ya he dicho antes, creo que puede ser una solución bastante a corto plazo de los grandes problemas que tenemos de cara a portería. El uruguayo no se lo piensa, el matador Cavani le llaman, pelota que le cae en el área, pelota que chuta. Y del matador Cavani pasamos a Ferran Torres, el otro gran nombre, la gran petición de Xavi Hernández, por la que se han descartado a tantísimos otros futbolistas. Ayer dábamos un nombre en más que pelotas radio, Dan Juma, extremo del Villarreal, que se desechó la posibilidad ni siquiera de tantearlo porque Xavi tiene clarísimo que Ferran Torres va a ser caudal, pieza fundamental del proyecto a futuro del Barça. Un Ferran Torres que puede ocupar tres de las posiciones de arriba de ataque, puede ser falso nueve, puede ser extremo izquierdo y también lo puede ser derecho y que vendría definitivamente a cubrir la más que cantada ya baja de Ousmane Dembélé. Un Ousmane Dembélé que pues sigue sin contestar esa oferta de renovación, pero que el Barça ya empieza a ver su salida pues con un mal menor, ¿no? Porque al final dices, bueno, pues te quitas de encima un salario tremebundo, es cierto que no te pagan traspaso, pero tampoco es un futbolista que en cinco años haya demostrado merecer mucho más. Ferran Torres, que es la petición, como digo, caudal de Xavi Hernández, contaban ayer en algunos medios que está prácticamente completamente hecha esa transacción, que bailan un poco los flecos y que el traspaso se cerraría finalmente entre 50 y 55 millones de euros, añadiendo siempre pues las famosas variables. Un Ferran Torres que, como digo, viene a ser caudal, viene a ser primordial en el proyecto de Xavi Hernández por esa versatilidad y sobre todo por esa juventud que demuestra y, quién sabe, podría llegar también ya de una en invierno, esa es la obsesión de Mateo Alemán a día de hoy, que llegue ya en invierno y con Cavani y con Ferran, pues el nivel de la plantilla, recuperando también a los lesionados como Ansu Fati, Memphis, Pedri, pues suba un escalón. A priori, tiene pinta de que así va a ser, ¿no? Tú ves la plantilla ahora y piensas, se te lesiona Memphis y tiene que jugar Luke de Jong, te cogea un poco, pero claro, tienes a Memphis y tienes también a Cavani, pues dices, oye, pues la cosa cambia bastante. Y en vez de tener solamente a Ansu y a Dembélé a ratos, pasas a tener a Ansu, a Pedri, a Gabi y también, en este caso, a Ferran Torres. Hombre, estamos hablando de una plantilla que yo creo que está algo más compensada, ¿eh? A mí me gustan estos refuerzos y creo que pueden ser importantes de ganar el Barça porque solucionan muchos de los problemas que tiene el Barça a día de hoy. Las lesiones constantes de un extremo como Dembélé, que es necesario para el esquema de Xavi, te lo arregla rápido. Ferran Torres, que es un futbolista joven y con hambre voraz de hacer algo importante, imagínate llegar al Barça, y que tiene una muy buena relación con todos los españoles del equipo. Y a eso añádele un goleador insaciable y de época como Cavani, ¿eh? Que estamos teniendo problemas exageradamente obscenos de gol y es un tipo que siempre, en cada temporada que ha jugado, haya jugado, donde haya jugado, siempre marca. De hecho, está en el United, a veces salen los minutos finales y ¡pam! te clava un gol. Es un tipo que, bueno, pues ha nacido para el gol, ¿eh? Otra cosa no puedo decir, ha nacido para el gol. Desde ya en el Nápoles ya se veía que iba a ser un delantero, pues eso, ¿no? Que ya he dicho antes, de época, esencial para Uruguay y que con esa dupla con Luis Suárez han hecho maravillas en Mundiales y en Copas Américas. Veremos cómo se cierran estas operaciones, pero vamos, está todo bastante calentito, ¿eh? Ya huele a fichaje, ya huele a fichaje. Eso sí, como siempre os decimos, ¿eh? Dejen salir antes de entrar, no por pagar, sino por inscribir. Porque, en principio, Dani Alves se quedará con la ficha del Kun Agüero, pero necesitamos alguna que otra más baja. Ya os dije cuatro nombres, Coutinho, Umtiti, Serginho Dest y Luc de Jong. Y de estos cuatro, creo que dos van a salir seguro, mínimo, para dejar la ficha y la libertad de movimientos al Barça para poder inscribir, pues, a estos dos futbolistas, Cavani y Ferran Torres. Bueno, y dime tú qué piensas de estos dos fichajes. ¿Te gustan, no? ¿Crees que va a subir el nivel de la plantilla? Bueno, como siempre, abajo te voy a estar leyendo. Dejame un buen like en el vídeo si te ha gustado, evidentemente, como siempre. Y, si quieres seguir informado del Barça y de las últimas horas que acontecen en este club, que, bueno, cada día tenemos algo que contar, pues, te invito a que te suscribas y formes parte de esta gran familia, cerca ya de los 100.000 suscriptores. ¿Quién lo iba a decir? Y, nada, muy agradecido, como siempre, por ver el vídeo, sobre todo. Y nos vemos en el siguiente. Forza Barça. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!